Queremos recordar al maestro Ángel Fernández y estuve buscando en el internet de toda la gente que recuerda las frases clásicas del maestro Ángel Fernández no solamente las que conocemos del juego del hombre y me pongo de pie que eran recurrentes sino cuestiones por ejemplo cuando Tostao, Pelé y Gerson estaban triangulando el balón él decía Brasil reinventa la trigonometría el portero alemán Schumacher agrede a un delantero francés y Ángel Fernández dice le hundió la espada hasta donde dice Solingen un defensa ruso vuela por los aires y Ángel Fernández dice Chesternev vía Sputnik a Rusia un lateral alemán avanza con el balón y él dice es Hans-Peter Briegel que en alemán quiere decir ferrocarriles nacionales de Alemania recordemos al maestro Ángel Fernández a todos los que aman y a todos los que quieren el fútbol era el timbre que iniciaba cada partido de fútbol narrando con la voz estribulente y poderosa que siempre lo caracterizó fue el cronista decano por excelencia Ángel Fernández Rugama nació en Morelia, Michoacán el 2 de agosto de 1925 sus inicios en el periodismo se remontan a 1940 donde trabajó en la agencia de noticias AP y ahí ingresó a la sección deportiva del Excelsior donde fue el encargado de la sección de béisbol en 1954 trabaja en la XEB teniendo la encomienda de narrar el box la televisión, el siguiente paso y por una invitación del señor Emilio Azcárraga Vidaurreta se unió al entonces Telesistema Mexicano en 1960 Baile Banart, Baile 71, Contacto Directo y el Estudio de Pedro Vargas fueron algunos de los programas en los que participó regresó de Europa y hasta aquí con su alegría Ángel Fernández ándale, ándale Mr. Amigo Mr. Amigo y le ponemos música para recibir a Superman al gato Miguel Marín a partir de ese momento el fútbol lo esperaba para sus narraciones que formarían parte de la historia del Juego del Hombre para Televisa narró los mundiales de 1962 a Argentina 1978 y los campeonatos locales de 1960 a 1979 la combinación de recursos de la canción ranchera la exageración, la paradoja, el sentido épico, la literatura y la incesante reinvención del fútbol fueron características en cada narración de Don Ángel Es infinito el elenco de apodos que se deben a su inventiva el confesor cornero, el gran sirano Borja el guama puente, el cabo cabiño, la cobra muñante el calimán Guzmán, Superman Marín Ángel Fernández también formó parte de El Heraldo de México La Afición, Radio Fórmula, Radio Mil, Imer y Canal 13 fue tal su impacto narrativo que llegó a participar en diversas películas del cine mexicano El tiempo se ha ido de largo y sigue el partido empatado a 7 la universidad está haciendo un pase sobre Víctor Ramírez cayó el pase Ángel Fernández regresó a su casa Televisa para participar como comentarista en el Mundial de Francia 1998 La leyenda de Ángel Fernández dejó de ser viviente hoy se ha convertido en mito de la crónica deportiva Ángel Fernández se nos adelantó en el camino pero deja aquí en la tierra una memoria que por siempre quedará implícita en la historia del deporte el grito de celebración más bello del mundo ¡El gol! Toca Bertoni Llega Kempis Kempis de la mágica zurda Entre la pared Kempis Bertoni ¡Gol! Y para reconocer su gran trayectoria en el año 2003 Ángel Fernández recibió el premio Televisa Deportes siendo unánime por parte de todo el deporte el aplauso a su grandeza ¡Gol! Gracias Amor y paz a todos y aún hay más ¡Nos vamos! A todos los que aman y a todos los que quieren el fútbol ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos!